Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a hablar sobre la lluvia Si esta realmente es buena para los cultivos Sean ustedes bienvenidos Este, normalmente cuando cae una lluvia Las personas realmente se incomodan un poco Porque realmente piensan que van a tener problemas Van a tener que usar un paraguas Van a tener que tener diversos inconvenientes La ropa se les va a mojar Entonces, lo que nosotros conseguimos Este, es que la lluvia tiene varias facetas Que debemos analizar Por otro lado, están los agricultores Que se preocupan Cuando no llueve Porque los cultivos no se desarrollen Ya va, perdón Ok, tengo que Ah, no, tengo que quitarle el volumen Ok Ok, entonces seguimos Disculpen la interrupción Entonces, la lluvia crea inconvenientes, ¿verdad? Este, para los agricultores Cuando no cae Pero también crea inconvenientes Cuando cae en forma excesiva Este Ya va, que están teniendo un problemita técnico Aquí en este momento Lo estoy tratando de resolver Bueno, ok Entonces, como les mencionaba Bueno, sigamos con la presentación Entonces Estábamos diciendo que la lluvia presentaba algunos problemas cuando caía Porque Exactamente Este Nos presentaba la necesidad de usar Este, sombrilla Para agua Este Se nos moja la ropa Este Se nos ensucia el vehículo Hay varias cosas que nos dicen que la lluvia crea bastantes problemas para las personas Sin embargo Sin embargo Si le preguntan a un agricultor Este La lluvia la verá con distintas ópticas ¿Qué es lo que queremos tratar en el video del día de hoy? Este En el día de hoy Este Cayó una copiosa lluvia esta mañana La cual nos motivó a hacer este video Nos hubiera gustado que las lluvias estuvieran cayendo En el momento en que Estábamos haciendo este video para que nos acompañara como fondo musical Pero bueno No hubo Posibilidad Entonces El punto es que Como les decía Las lluvias traen Dos series Dos series de aspectos a considerar El primero Los problemas que causa Y lo otro Los beneficios que crean Para el agricultor En la agricultura La lluvia es fundamental De hecho La gran mayoría De los cultivos En el mundo Se desarrollan Con el agua De lluvia Muy poca Realmente Muy poca En proporción Viene de cultivos Bajo riego Y de todos modos El agua Para regar Generalmente Proviene De lluvia Uno pudiera decir Que proviene De deshielo De las montañas En algunos casos Por ejemplo En Chile O en la primavera De las zonas templadas Pero en algún momento Eso fue Que cayó Se acumuló Y empezó a estar disponible Para nosotros Poderla utilizar La lluvia Que estamos usando Es una lluvia Que cae En el momento En que la estamos Utilizando Por ejemplo En un cultivo De maíz En los llanos De Venezuela O en los llanos Orientales De Colombia O en las Pampas Argentinas Esa lluvia La estamos usando En el momento En que cae Y si no La aprovechan Las plantas En un periodo Perentorio Que es el tiempo Que acumula El suelo La humedad Pues entonces Sencillamente Esa lluvia Se pierde Sin embargo Este En casos De las personas Que trabajan Con riegos De pozos profundos Esa lluvia Vienen A evitar Los mantos Acuíferos Que después Van a ser Utilizados Como agua De riego Sin la lluvia Este va a ser Muy difícil Que exista Agricultura Entonces Nosotros Los agricultores Normalmente Debemos estar Muy agradecidos Cada vez Que vemos Independientemente De los problemas Que se van A presentar Que los mencionaremos A continuación Más adelante En este video Pero Que En el fondo Lo primero Que debemos Saber nosotros Es que Si no existen Esas lluvias Nosotros No vamos a poder Debergar Los cultivos En zonas Como la costa peruana Las lluvias No caen A nivel de la costa Esa costa En el Perú Es muy seca Las lluvias Caen En las montañas En los Andes En los Andes Peruanos Y baja A través de ríos Luego es represada En ciertas represas Y utilizadas En canales de riego Este Lo cual Ha permitido Desarrollar Una floreciente Agricultura Porque la alta Incidencia De rayos Solares En esa zona Este Permite Que los cultivos Se desarrollen Entonces Tenemos Las ventajas De los dos mundos La ventaja De las lluvias Que producen La humedad Que permiten Desarrollar Los cultivos Y la ventaja De un clima árido Que produce El desarrollo De muy pocas Enfermedades Normalmente En la universidad Nos enseñaban Climatología agrícola Nos mandaban Hacer el clima Diagrama Clima diagrama Son dos curvas Una donde se compara La oferta de agua A través de la lluvia Y la otra La demanda De los cultivos En un proceso Llamado Evapotranspiración Que ya hemos mencionado En este canal En otro video En el curso De riego De hecho Esto a pesar De ser una transmisión En tomar parte Del curso De riego Porque la lluvia Es básica Al momento De calcular Los balances Hídricos Y las necesidades De riego Entonces En el clima Diagrama Por ejemplo En el caso De Venezuela Es una cosa así Las lluvias En enero Febrero Marzo Está muy bajita Abril Puede que Este mayo También se considera De transición Junio Julio Agosto Septiembre Luego viene octubre Noviembre Y luego Diciembre Y luego Llegamos otra vez A la línea Recta Donde Nueve Poco Entonces Este Esa sería La curva De precipitación La curva De demanda De agua Es alta En enero Sube en febrero En marzo En abril Es más alta Luego en mayo Empieza a bajar En junio Baja En julio Baja Agosto Septiembre Octubre Noviembre Empieza a subir Un poquito Y en diciembre Es un poquitico Más alta Que es aproximadamente Igual A como sería En el mes De enero Entonces Por supuesto En estos meses Que van entre junio Y no vi Tal vez diciembre Los cultivos No necesitan Agua de riego Si llueve Lo suficiente Eso en datos Históricos De 30 años Ahora los años Pueden haber años Más secos Años más húmedos De hecho Ahorita estamos Tan contentos Con la lluvia caída Que nos hacía Tanta falta Para nuestros cultivos Que fue lo que nos motivó A desarrollar este video Esta tertulia Para todos ustedes Entonces Lo que sucedió Este año Fue básicamente Que en abril Que debería estar Ya lloviendo algo Y en mayo Que debió haber llovido algo Prácticamente llovió Cero No llovió Prácticamente nada Y en junio Vino a llover Alrededor del día 10 de junio Entonces Estábamos en un año Realmente muy seco Y estas lluvias Nos han cambiado Las perspectivas Hubieron muchas personas Que sembraron Pensando que en mayo Iba a llover Y no llovió Entonces tuvieron Que rastrear Y volver a sembrar De nuevo Porque esas semillas Que no nacen En términos de una semana Se pierden Entonces son por fluctuaciones En las caídas de lluvia Entonces cuando uno siembra Con la lluvia Uno está normalmente Muy pendiente de ella Que caiga En la cantidad suficiente Para que el cultivo Se desarrolle Entonces Ese era el principio Que nos enseñaban En la universidad Cuando había la lluvia Pero entonces En este periodo Donde la lluvia Está muy por encima De la demanda De agua Que estaba Bien bajita Por acá Se producen Excedentes de lluvia Está lloviendo Mucho más De lo que normalmente Llueve En los meses Que toca regar Y hay una agua Excedentaria Entonces ¿Qué sucede Con esa agua Excedentaria? Hay varias Que pueden ocurrir Una es que nosotros Tengamos un diseño En nuestro En nuestro cultivo Donde promovamos El drenaje Del suelo Y hagamos Que esa agua Salga Lo más rápidamente Posible Del cultivo Sin causar Erosión Entonces Hacemos los drenajes Debidamente calculados Y sacamos el agua De la parcela Entonces Si esa agua Cada vez que llueve Sale adecuadamente Va a crear Problemas En los cultivos Por otro lado Si el agua Permanece En las zonas De cultivo En las tierras La tierra Se va a saturar Básicamente Por no tener Buen drenaje Entonces Al saturarse De agua El agua Desplaza El oxígeno Al aire Que existe En el suelo Y las raíces Necesitan aire Para respirar El oxígeno Es cuando falta Agua Perdón Cuando falta aire En el suelo En este caso Por exceso De agua Nosotros hicimos Todo un video Donde les mostrábamos El secreto Para sacar Un buen cultivo Y les mostrábamos La importancia Del espacio poroso Y en este caso Por lluvias muy intensas Todo ese espacio poroso Se llena de agua Las raíces Se ahogan Por falta de aire Y de oxígeno Para respirar Que trae ese aire Y sencillamente La planta Deja de funcionar Entonces la planta Empieza a mostrar Síntomas Como si le faltara Nitrógeno A la planta Como le faltara Fósforo Como le faltara Potasio Empiezan a haber Deficiencias de nutrientes A pesar de haber Fertilizantes en el suelo O nutrientes en el suelo Son motivados A exceso de agua ¿Por qué? Por no tener Un buen drenaje Si nosotros tenemos Un buen drenaje Esa agua la sacamos Y no tendríamos Ese problema Si es un problema De drenaje interno Hay que hacer Unos drenajes profundos Para buscar Canalizar esa agua Fuera del cultivo Entonces Tenemos toda Esa infinidad De problemas Que trae el agua Cuando cae En exceso Básicamente en el suelo Y la solución Es hacer Unos drenajes Adecuados Para extraer Esa agua Del cultivo Una hora Después de que termine Un cultivo Toda la superficie Del suelo Ya debería estar Mojada Por supuesto Pero sin charcos Evidentes Porque si quedan charcos Eso nos va a crear Problemas en cultivos Como el maíz Como el tomate Como la papa Como la caña de azúcar Ahora cultivos Como el arroz Si toleran Esas condiciones Luego tenemos Otro problema Que se crea También En zona de curvas Donde llueve mucho Llueve muy seguido Y es básicamente La humedad En el aire Al subir La humedad Atmosférica Producto de muchas lluvias Sobre todo Cuando caen Esas lluvias Que son así Suavecitas 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 Que duran Muchas horas Y que llueve poquito Pero Que no moja Pero empapa Esas lluvias Son realmente Las más peligrosas En cultivos Como el tomate En cultivos Como la papa ¿Por qué? Porque eso Lo que hace Es subir La humedad Relativa Y después De un buen Tiempo Con las hojas Mojadas Se crean Las condiciones Para que germinen Las esporas De hongo Como podría ser La Como podría ser Este El Este Infilium Este Bacteriosis Como las Pseudomonas Este Y entonces Estos microorganismos Que se desarrollan En condiciones De humedad Persistente Nos crean Problemas De enfermedades En el follaje En cultivos Como el tomate Incluso En el estado Portugueso Aquí en Venezuela Este Se evidencia Que cuando llueve Así Muy persistentemente Se crean Problemas En el follaje Del maíz ¿Por qué? Porque se desarrollan Por ejemplo Este Hongos Como la Risotonia Que ha llegado A crear Problemas Importantes Entonces Es allí Donde se requiere El uso De algún Tipo De control Para frenar El desarrollo De estos Problemas Que se desarrollan Por los hongos Indudablemente Nosotros tenemos Herramientas Para enfrentar Este tipo De problemas Y es básicamente Ajustando Las densidades De siembra Este Densidades De siembra Muy apretadas O donde las plantas Estadas Muy juntas Mantienen La humedad Por más Tiempo Y el microclima Tiende a ser Húmedo Por más Tiempo Entonces Cualquier lluvia Crea con una Condición De alta Humedad Interna En ese Microclima Que fomenta El desarrollo De estos Hongos Entonces En condiciones Cuando nosotros Esperamos Humedades Excedentarias Nosotros Debemos Distanciar Las plantas Para que Pase aire Y Los pocos Horas O días Secos Que dure El cultivo Sea suficiente Para frenar El desarrollo De alguna Enfermedad Indudablemente Que esa lluvia Es muy persistente Durante mucho tiempo No habrá condición Que frene El desarrollo De las enfermedades En el cultivo Por ejemplo Del tomate Pero si las condiciones Son moderadas Haciendo un buen manejo De las densidades De siembra Nosotros podemos Reducir Los riesgos De que se presenten Enfermedades En el follaje Del tomate Por citar un ejemplo Que es el que estamos Usando de ejemplo Para este video Pudiera hacer también Un cultivo De stevia Un amigo En Perú Que es cultivado Mucha stevia Y este En lluvia Tenían problemas De alternariosis Producto De esas condiciones De alta humedad Relativa Que se desarrollaba En la temporada De lluvia Entonces bueno Este Ya vemos Que entonces La lluvia Tiene unos efectos Beneficiosos Que posibilitan La agricultura Pero ya estamos Viendo Que en exceso Nos crean Problemas Importantes A nivel De campo Que deben Ser atendidos Entonces Ya hemos visto Que hacer Buenos drenajes Para prepararnos Para que cuando Caigan lluvias En exceso Poderlas Evacuar Es una solución Y la otra Solución En el caso De humedad Atmosférica Persistente Es la Necesidad De ajustar Las densidades De siembra Para que el Follaje Se seque Lo más rápidamente Posible Y se desarrollen Menos enfermedades De follaje Hay otra situación Que hay que conversar Que es en la zona Donde está lloviendo Cada vez menos Y se crean Condiciones Donde Este A largo plazo No van a poder Desarrollarse Los cultivos Por falta De lluvia Suficiente Eso está Ocurriendo En esas condiciones De aridez Están ocurriendo En sitios Como Pudiera ser Este El norte De colombia Y el norte De venezuela Producto Del cambio Climático El cambio Climático Tiene estipulado Que ciertas zonas Va a llover Más Y en ciertas zonas Va a llover Menos Producto De ese cambio Climático Que antes Se llamaba Calentamiento Global Entonces Lo que va a ocurrir Para el norte De colombia Y venezuela Por ejemplo También va a ocurrir Para méxico Es condiciones De aridez Y cada vez Las zonas Van a ser Más áridas Entonces Donde había Agua suficiente Para que se Desarrollara Un cultivo Ya no va a haber Agua Para que se desarrolle El cultivo Y va a haber necesidad De aplicar Agua de riego Esa pudiera ser Una alternativa La otra Es usar Técnicas Que se conocen Como la cosecha De agua La cosecha De agua La que nosotros Consideramos Que tiene Un buen Vaseamiento Técnico Es la que se llama La técnica Del keyline Keyline Que viene De inglés Keyline Entonces El keyline Es hacer Zanjas En el terreno Donde se lleva El agua Donde se conduce El agua De las zonas Más bajas A las zonas Más altas Del terreno Entonces Si nosotros Tenemos una ladera Vamos a suponer Que sea Vamos a ver Cómo hacemos Para que esto se vea Vamos a suponer Esta montaña Así Tiene una ladera Que tiene esta forma ¿Verdad? O sea Aquí está arriba Baja Y luego Vuelve a subir O sea Esta forma Entonces Nosotros buscamos Que el agua Se desplace Desde aquí Del centro Por donde iba A ir el río Hacia Hacia Acá Hacia el borde De la montaña Entonces Luego Esta agua Va a buscar Naturalmente Profundizar Irse Hacia la zona Donde va a ver El río Eso ocurre Pero a nivel Del suelo En profundidad Entonces Ocurre Lo que se llama Infiltración O sea Estamos forzando La infiltración Del agua A lo largo De todo el suelo No que el agua Caiga en el terreno Y que el agua Salga en drenaje Como estaríamos hablando En la condición Que estábamos hablando Antes Donde había agua Suficiente Para tirar Para el techo Aquí estamos hablando De sitios Donde el agua Cada vez Va a ser más escasa Entonces Allí estamos Recargando Los mantos Acuíferos Y esa agua Va a estar disponible En el fondo En los valles De esas montañas En forma de agua Subterránea Que la podremos extraer Por ejemplo Con pozos También va a ocurrir Que los ríos Van a estar Corriendo Durante mucho más tiempo Aquí en la zona Donde yo vivo Hay un río Que se llama El río Agua de Obispo Ese río Cuando yo llegué aquí Hace casi 20 años Yo me bañaba Hacíamos parrilla Nos bañamos Comíamos Hacíamos fiestas A la orilla del río Prácticamente En cualquier momento En la temporada De lluvia Ahorita en este momento Gracias a ese cambio climático Que estamos mencionando Solo el río Corre y tiene agua disponible Cuando llueve Y pero después Cuando escampa A los días A los dos días Tres días El río vuelve a estar seco Entonces De ser un río Pasó a convertirse En una quebrada Producto De el calentamiento global El cambio climático Que en este caso Ha repercutido Que aquí en esta zona Cada vez Ha llovido menos Entonces Sobre todo En las cabeceras De este río Entonces Este Ese es un cambio Que está ocurriendo Y que va a ocurrir En muchas partes Del mundo Y debemos prepararnos Para ello Entonces Si nosotros Logramos hacer Esas obras De infraestructuras Que realmente son costosas Porque sin Tierra Ser sana Que pueden ser hechas Desde una escardilla O sembrando los cultivos De cafeto Por ejemplo Respetando las curvas De nivel Pero conduciendo el agua Con las técnicas Del keyline Les recomiendo Que después de que vean Este video Busquen cualquier video En internet Sobre el keyline Y van a ver Realmente las respuestas Fabulosas Que dan Esa técnica Si es eficiente Hay otra técnica Que hablan De abrir unos huecos Echarle sal Echarle azúcar Y echar grava Y arena Y yo no sé Que en esos huecos Eso no tiene Un basamiento científico Entonces Bueno Este Esto era un poco Lo que quería comentarles Estábamos celebrando La lluvia del día de hoy Y para celebrar Lo que hicimos hacer Este video Este Quiere Este Bueno Ahorita voy a abrir Para hacer una Responder A algunas pocas preguntas Y este Bueno Queremos oír los comentarios De todos ustedes Este Y bueno Este Dando que esta información Hay interés para ustedes Vamos a ver las preguntas Este Henry Valenzuela Buenas tardes Caballeros José Díaz Mandasay Guacamara Guacamara Dice Saludos amigo Tiene muy buen conocimiento En su campo Le mando saludos Desde Gilroy California He tenido oportunidad De ir a Gilroy Realmente son unas tierras Bellísimas Verdad que si Este Cultivos de brócoli Realmente muy bello La zona de Gilroy Este Desde Michoacán También está mandando Saludos Este Francisco Arroyo Desde Puerto Rico Él pidió Lozana Desde Veracruz Luego entonces Delta Force Está preguntando Saludos Cordiales El ganado Carora Es adaptable a Monaga El ganado Carora Es una variedad Una raza de ganado Desarrollada en Venezuela En el municipio Torres Del estado Lara Donde se encuentra Carora Este Este es un ganado Que fue desarrollado Bajo unas condiciones De suelo Áridos Este Climas cálidos Este En la zona de Monaga Este Es una zona Bastante húmeda Él Podría tener los animales Algún tipo de problemas En las patas Pero bueno Tomando las precauciones Del caso Probablemente Si se adapte Lo más interesante Del ganado Del ganado Carora Pudiera hacer Hacer cruces Con otras razas Más resistentes A las condiciones Del llano Venezolano Y allí pudieran Mejorar un poco Su condición Mandan saludos Y él decía Que el agua Venía mezclada Con uria Y entonces Cada Caía agua De lluvia Este Las plantas Producían Un crecimiento Exuberante Entonces Eso coincide Con lo que está diciendo Nuestro amigo Desde allá De México Este Hay varias cosas Que han sucedido allí Primero Si bien es de un periodo Seco Ok Los microorganismos La materia orgánica La habrá descompuesto O sea La habrá mineralizado Y En el suelo Habrán nitratos Nitratos Que están en el suelo Pero que no están solubles Cuando El suelo Se rehumedece Con la lluvia Este Esos nitratos Pasan a estar De formas insolubles A formas solubles Y las raíces Lo podrán Absorber Entonces Esa es una de las primeras cosas Que hace que la Que la Que el agua Produciga Un rápido crecimiento De las plantas Lo otro es que Generalmente Los sistemas de riego Especialmente Los sistemas de riego Por goteo Humedecen Solo una sección Del suelo Que se llama Bulbo húmedo Entonces El bulbo húmedo Es donde están La mayoría de las raíces Las raíces están ahí Pero también hay raíces En otras partes Del terreno Que no están absorbiendo agua Porque no hay humedad La humedad Solo está En el bulbo húmedo Es una de las características Del riego por goteo Cuando cae el agua De lluvia Se moja Todo el suelo Por igual Entonces Al mojarse Todo el suelo Por igual Todos esos nitratos Que estaba mencionando Pasan a estar disponibles Y todas las raíces De la planta Pasan a trabajar Entonces Eso también Ayuda A que la planta Tenga una respuesta De crecimiento Importante Otra cosa Que hace el agua De lluvia Es que desplaza Las sales Que se acumularon Por el proceso Del riego Generalmente Cuando se riega Las aguas Tienen altos contenidos De sales minerales Esas sales minerales Se van acumulando En el suelo Progresivamente Y llega un momento En que frenan El desarrollo De la planta El agua de lluvia Generalmente Es un agua Bastante limpia Bastante pura Y desplaza Esas sales Del suelo Entonces Al desplazar Desde el suelo El cultivo Siente un alivio Y produce Un crecimiento adicional Básicamente Por todas esas razones El agua de lluvia Da mejor respuesta A los cultivos Que el agua de riego Johnny Valero Estoy necesitando Ayuda Para el cultivo De aguacates Y tomates Guanábana De Colombia Departamento de Boyacá Municipio De Otanche Giovanni Allí básicamente Lo que hay que hacer Es escribir A nuestro O sea Porque aquí Tratamos temas Para todo el mundo Para tratar Y buscar la forma De ayudarte Con nuestro programa De asistencia técnica Por internet Que con mucho gusto Lo haremos Este Es a través De nuestro correo Electrónico Es que aparece Al principio Al final De casi Todos nuestros Ves en las Transmisiones En vivo Pero es Comentarios Arroba Agro Guión Rayita Grión Tropical Punto com Entonces Allí Escribiendo A ese correo Este Nos manifiesta Tu necesidad Y canalizamos Tu solicitud Con cualquier Persona Del equipo De trabajo Este Francisco López También Desde República Dominicana Tiene Que cantidad De triple 15 Podemos disolver En 50 galones De agua Para limón Gracias Este Nosotros Tenemos Un software Que es gratuito Que se accede A través Del blog De nuestro sitio Web Entonces Les agradecemos Que visiten Agrotecnologiatropical.com Y allí Busquen El blog Y en Primera página En la parte De abajo Están Esos Software Gratuito Allí Podrás Sacar La cuenta Necesitarás Tener Un estudio De suelos Porque Esa Información Te la va A pedir El software De la cuenta Y hacerte La recomendación De fertilizante Que necesita Tu cultivo Si es Por Fertiligación Y Se puede Utilizar El Software De cálculo De agrotecnología Tropical Que ese Si es Un software Pago Que te permite Calcular Las necesidades De agua Y fertilizantes Para tu cultivo De limón Pero Si es Un cultivo Que es Como aquí Que es Con triple 15 Este Perfectamente Con ese software Gratuito Te dará Una recomendación De fertilización Para tu cultivo Este Bueno José José De Díaz Le está Respondiendo A Delta For Están Hablando De la De la Raza Carola Lugo Lugo Agro Agro UCB Este Saludos De Ecuador Un gusto Saludarlo Ingeniero Saludos Lugo Este Geisha Colombia Recién llegué Bueno Bienvenida Este Kevin Kar Ortega Disculpe Sobre el tema Del aguacate Que líquidos Son buenos Para el crecimiento De la planta Mira Este No hay una receta Específica Para los aguacates Eso depende De los problemas Que se estén Presentadas Este Si nosotros Hacemos aplicaciones De productos Al aguacate Por sencillamente Aplicárselo Este Estamos Botando dinero Y eso funciona Prácticamente Para todos los cultivos Porque todo el mundo Pregunta Mira Que es bueno Para esto Que es bueno Para aquello Que es bueno Para el agua Para lo otro Este Lo primero Que hay que hacer En todos los cultivos Es hacer un análisis De que problema Se está presentando Cuál es la dinámica Del problema Que se está presentando Y es allí Donde nosotros Pasamos a recomendar Los productos Que se necesitan Para el cultivo En referencia Hoy publicamos Ayer Perdón Publicamos un video Que explicaba Precisamente eso Cuanto cuesta Hacer el control De plagas Y enfermedades Lo recomiendo Ampliamente Que lo vean Porque esa serie De tres videos Incluso hay un cuarto Que va a publicarse La semana que viene Este El jueves A la hora De mediodía Realmente Son muy importantes Porque permiten Que no estemos Apagando productos A lo loco Sino lo que lo estemos Haciendo con criterios Técnicos José Díaz Pregunta Ese río Es por Montalbán Es correcto Es por Montalbán Municipio de Montalbán Este Bueno Ángel Sandoval Está pidiendo Unos consejos Para el cultivo De la tuna Nosotros no hemos manejado Directamente El cultivo De la tuna Este Nos resulta Un poquito Complicado Darte algunas Recomendaciones En este momento Porque no es un cultivo De los que realmente Este Hemos trabajado Geisha Este Colombia Tú hablarías Sobre café Bueno Este El que tiene realmente Experiencia En el equipo De agrotecnología Tropical Sobre el tema Del cultivo Del café Es mi socio El ingeniero Aristi Es campo Lo que sucede Es que por el asunto De la pandemia Él se encuentra Por Maracay Y yo me encuentro Por Montalbán Entonces No hemos estado juntos Tanto tiempo Entonces Cuando Yo soy el responsable Básicamente Los videos Por eso Es que últimamente Hemos visto A mí Antes Lo veía más A él En los videos Anteriores Porque yo era El camarógrafo Es la persona Que editaba Estas cosas Pero ahora A raíz del problema De la pandemia Hemos dividido Responsabilidades Y bueno Me ha tocado A mí Hacer un poquito Más de video Por eso Es que me han visto Un poco más De veces Este Saliendo a mí En pantalla Que al ingeniero Aristi Pero en los videos Viejos Los primeros videos Salía más El ingeniero Aristi Que yo Pero era básicamente Porque yo estaba Detrás de la cámara Este Y él es el que Trabaja el tema Del café Y en algún momento Si haremos Algunos videos Relacionados Con café Este Dando unos saludos Desde Santo Domingo Cristian Santo Calderón Este Gerardo Márquez Buenas tardes Desde Mérida Venezuela Este Gracias Por tu comentario Eh Si Estamos esperando Resultar El acodo Del cacao Ahí se mostró Un video Donde se mostraba Eso Buscan Que ya Eso ocurrió Las plantas Estuvieron creciendo En el campo Un tiempo Hasta que Eran unas ovejitas Y acabaron Con la planta Este Ok Aquí hay una pregunta Interesante Cristian Santos Calderón Díaz Tengo una pregunta ¿Cómo determina A qué distancia Del tronco Se coloca El abono químico? El abono químico Debe colocarse Este Debajo De la copa De los árboles Entonces Todas las zonas Si nosotros Tenemos Un árbol ¿Verdad? Vamos a suponer Que este sea El árbol ¿Verdad? Ok Entonces Hagamos los extremos Al árbol Y hacemos Lo proyectamos Así como si tuviera El sol El mediodía Justo encima Entonces Ahí se hace Una sombra En el suelo Justo donde Está La copa La copa En toda esa área Debe colocarse El fertilizante Regado En forma Uniforme No pegadito Ni tampoco Alejado Sino disperso En toda esa zona Sombreada Allí se encuentran Las raíces De los frutales Hicimos un video Que se llama ¿Cómo fertilizar? Que lo pueden buscar En el curso De fertilizantes frutales Que hicimos el año pasado Nos hemos centrado Más en los temas De riego Y este video De la lluvia Forma parte Del curso de riego Porque la lluvia Es uno de los aspectos Más importantes A la hora De calcular Cuánta agua Debemos aplicarle A los cultivos Bueno Aquí el amigo Tropiano Dice que quiere Comprar semillas De una marca tal Quiero saber El rendimiento Y la conoce Para sembrar En Huarico Me es difícil Ahorita En forma pública Conversar Sobre razas Específicas Variedades específicas Marcas específicas Estos videos Tienen un carácter Divulgativo Para todo el mundo Este Y este No quisiera No quisiera Entrar en esos Aspectos comerciales Que son temas Que normalmente Tratamos en nuestro Programa de asistencia Técnica por internet A las personas Que están suscritas Al mismo Pero no lo hacemos Así en forma pública Este ¿Qué recomendaciones Haces tú Para el manejo De trips En tomates? Tenemos un video Completo Tratando el tema De trips Ok Este Búscalo En nuestro canal Por favor De todos modos Básicamente Lo que hay que hacer Allí Es Este Hacer monitoreo Para determinar Las poblaciones De trips Si realmente Nos están afectando Nos están afectando Hay insecticidas Específicos Para trips Como pueden ser Los neonicotinoides El grupo De las neonicotinoides Del grupo De las abamectinas Este Hay unos productos Este Me acuerdo ahorita El nombre comercial Pero no quiero dar Nombres comerciales Ahorita En este momento No me acuerdo El nombre científico Pero hay Un amplio rango De insecticidas Que funcionan Específicos Para trips Que también Pudieran ser Existe el hongo De auberia baciana Que también Ataca fuertemente A los trips Está otro hongo Que se llama Pacellomises Que también Ataca a los trips Hay el extracto Del árbol De nin Que también Ataca a los trips Este Y tenemos Algunos Biopreparados Que se utilizan En la agricultura Orgánica También funcionan Para trips Entonces Es cuestión De hacer un plan Y un manejo Integrado De esa plaga Para resolver El problema Este Analizarla Por intensidad Y ver la intensidad De la incidencia De la plaga Para ver exactamente Cuál sería el mejor Producto Que le convenga De acuerdo Al cuadro clínico Que tenga La plantación Pero todo Este espectro De herramientas Están disponibles Para atacar trips Bueno Este Bueno Miren Nosotros tenemos Gerardo Márquez Pregunta Que donde se hacen Estudios de suelo Aquí en Venezuela Si todos los doctores Se acabaron Acá en Mérida Yo siempre lo hacía Este Hay un laboratorio Que nosotros Trabajamos mucho Que se encuentra En Cagua Este Estado Aragua Este Que hace estudios Se le mandan Las muestras Por Este Algún sistema De encomienda Y ellos Hacen Se les deposita Y ellos Transmiten Los resultados Este Vía correo electrónico Este Si nos escribes A nuestro correo Comentarios Arroba Agrotecnologiatropical Punto com Este Otro Podríamos responder Cuál es el nombre Del laboratorio No lo queremos Hacer aquí Por temas De cuestiones De publicidad Y cosas Como esa Dice una pregunta Por favor Yo soy de Haití Como no hay limón En parte Y quiero sembrar Junto con el cacao ¿Qué hago? No, perfecto Puedes sembrar Los dos cultivos Asociados Tienes que tener cuidado Porque ya en República Dominicana Hay la presencia De una enfermedad Conocida como el HLV De los cítricos Que ataca la planta Y puede crear problemas Bueno, yo creo Que recorrimos Todas las preguntas En el día de hoy Muchas gracias A todos ustedes Por la audiencia Bueno, este En el día de hoy Así concluye Otro video más Del canal de agrotecnologiatropical.com Estamos en el día de hoy A capturar La mayor cantidad de agua Si llueve poco Y a evacuar El exceso de agua Si llueve mucho Este Invitándolos también A conocer nuestro sistema De información Sobre agricultura Que cuando termine este video Colocaré Y una vez que YouTube Aprovebre el video Después que lo revisen Sus algoritmos Colocaré Este Un link Hacia ese sistema De información De donde ustedes Se van a poder suscribir Y a través de correo electrónico Recibir Este Información de interés Sobre nuestro programa De asistencia técnica Por internet Y también Sobre nuestro software De cálculo De agrotecnologías tropical Este Por otro lado También nos gustaría Conocer las opiniones De ustedes Y después de que Concluya esta transmisión En vivo Ustedes pueden seguir Formulando preguntas Este En la sección de comentarios Y con mucho gusto En la medida de las posibilidades Las iremos respondiendo Y sobre todo Nos gustaría Conocer sus experiencias Si las lluvias En exceso O en desesperado Problemas Y que experiencias En particular Han tenido ustedes Con las lluvias Con sus cultivos Muchas gracias